En la madrugada del miércoles 18 de octubre, la selección argentina logró una victoria crucial sobre su contraparte peruana en lo que fue la cuarta fecha de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La destacada actuación de Lionel Messi, quien anotó dos goles en ese partido, lo catapultó al estatus de máximo goleador en la historia de las eliminatorias sudamericanas, superando a su amigo Luis Suárez en esta emocionante carrera. El enfrentamiento entre Argentina y Perú fue un evento altamente esperado, ya que ambas selecciones se encuentran entre las favoritas de la región y tienen una larga historia de rivalidad en el fútbol sudamericano. Argentina, dirigida por el entrenador Lionel Scaloni, venía de una racha exitosa con tres victorias consecutivas en las eliminatorias, y esta cuarta victoria consolidaría aún más su posición en la tabla. El protagonista indiscutible de este emocionante partido fue Lionel Messi, el capitán de la selección argentina y uno de los futbolistas más icónicos de todos los tiempos. Messi ya había llamado la atención al igualar la marca de máximo goleador en las eliminatorias sudamericanas en un partido anterior contra Ecuador, donde anotó un espectacular gol de tiro libre en el Estadio Monumental. Este hito marcó un momento especial en su carrera y generó una gran expectación entre sus seguidores y admiradores de todo el mundo. El partido contra Perú resultó ser una ocasión única para Lionel Messi para alcanzar un nuevo récord y asegurarse un lugar destacado en la historia del fútbol sudamericano. A los 32 minutos del primer tiempo, Messi marcó su primer gol en el partido, aprovechando un preciso centro de su compañero Nicolás González. Este gol fue recibido con entusiasmo por los aficionados argentinos y marcó el comienzo de una actuación estelar para el capitán. Poco después, en una jugada muy similar a la primera, Messi anotó su segundo gol del partido, esta vez tras un pase magistral de Enzo Fernández. Con dos goles en su cuenta personal en este partido, Messi no solo contribuyó de manera significativa a la victoria de Argentina, sino que también alcanzó un récord que le tenía muy cerca de su amigo y competidor, Luis Suárez. Este segundo gol en el partido no solo aseguró la victoria de Argentina sobre Perú, sino que también marcó un hito importante en la carrera de Lionel Messi. Con esos dos goles, Messi superó a Luis Suárez en la clasificación de máximos goleadores en la historia de las eliminatorias sudamericanas, estableciendo un nuevo récord con un total de 31 goles. La noticia de que Lionel Messi se había convertido en el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas se difundió rápidamente en los medios de comunicación y las redes sociales, generando un fervor entre sus seguidores y el mundo del fútbol en general. Esta marca destacada es un testimonio de la calidad y la destreza de Messi como delantero, así como de su impacto duradero en el fútbol sudamericano. La hazaña de Messi en este partido no solo se celebra por su récord personal, sino también por su contribución al éxito de la selección argentina en su búsqueda de clasificarse para el Mundial de 2026. Las eliminatorias sudamericanas son altamente competitivas, con equipos talentosos compitiendo por un lugar en el escenario mundial, y Messi ha desempeñado un papel fundamental en el liderazgo de su equipo hacia la victoria. Además de su contribución en el campo, Lionel Messi también ha sido un líder inspirador para su equipo y una fuente de orgullo para Argentina. Su dedicación, habilidades excepcionales y la constante superación de récords han consolidado su posición como uno de los deportistas más admirados y respetados en todo el mundo.